Esta es la última vez que tomo Porque por ti ya no vuelvo a beber Muchas botellas de puertiente me he tomado Por culpa de tus desprecios y tu mal proceder Sirva más trago cantinero en esta mesa Sirva lo doble y me repita esta canción Porque borracho la saco de mi cabeza Y tranquilizo el dolor en mi corazón Llevo tres días de tusa y borrachera Borracho desde el viernes y el calor del aguardiente Entre las copas me quito esta amargura Borracho desde el viernes pa' sacarla de mi mente Entre las copas me quito esta amargura Borracho desde el viernes pa' sacarla de mi mente Y si borracho la olvido Sirva lo sirva lo Rubén Morales Ahora comprendo por qué me pediste tiempo Si es que entre mañas me causabas el despecho No soy idiota mucho menos un pendejo Y es que fueron mis ojos testigos de lo que has hecho Sirva más trago cantinero en esta mesa Sirva lo doble y me repita esta canción Porque borracho la saco de mi cabeza Y tranquilizo el dolor en mi corazón Llevo tres días de tusa y borrachera Borracho desde el viernes y el calor del aguardiente Entre las copas me quito esta amargura Borracho desde el viernes pa' sacarla de mi mente Entre las copas me quito esta amargura Borracho desde el viernes pa' sacarla de mi mente